¿Cómo están chicos? Saludos y bienvenidos todos de vuelta al canal. Yo soy Andraxus y hoy vamos a tener el primer Servant Spotlight en mucho tiempo. Y qué mejor que empezar con el flamante nuevo Servant 5 estrellas que acaba de llegar a la versión DNA. Los gemelos divinos Castor y Pollux quienes juntos forman a Dioskuri. Dioskuri cuenta con un ataque máximo a nivel 90 de 11.840 puntos y un HP máximo de 14.824 puntos, posicionándose sexto en ataque y tercero en HP dentro de los Servant 5 estrellas de su clase. Es un Servant Arts enfocado en spamear su Noble Phantasm y cuenta con 2 cartas Quick, 2 cartas Arts y 1 carta Buster, teniendo 5 hits en sus ataques Quick, 4 en sus Arts, 2 en Buster y 5 en su Extra Attack, además de 8 hits en su Noble Phantasm. Su primer skill es Star of the King of the Gods A, que bufea sus cartas Quick y Arts, dándole 10% de carga de NP en sus cartas Quick y 10 estrellas críticas en sus cartas Arts, todo esto en skill nivel 10. Su segundo skill es Guardian of the Sea Voyagers B, que incrementa el daño del Noble Phantasm del party en 15% por un turno, incrementa el ataque del party en 15% por un turno y le da inmunidad a debuffos al party una vez por 3 turnos. Finalmente, su tercer skill es Mana Burst Light Ancient A, que aumenta la efectividad de sus cartas Quick y Arts en 20% por 3 turnos y le brinda evasión por un turno. Dentro de sus habilidades pasivas, Diosguri cuenta con 7 habilidades, la mayor cantidad en un solo Servant hasta la fecha en la versión de NA. Magic Resistance A, que incrementa su resistencia de buffos en 20%, Raiding B, que incrementa la efectividad de sus cartas Quick en 8%, Mad Enhancement B- que aumenta la efectividad de sus cartas Buster en 7.5%, Avenger B, que aumenta la generación de NP cuando es atacado en 18% y reduce la resistencia de buffos al party en 8% excepto para ellos mismos como de mérito. Oblivion Correction C, que aumenta su daño crítico en 6%, Self Replenish Magic D, que aumenta su carga de Noble Phantasm en 3% cada turno. Y Twin Gods Essence B, que aumenta su daño en 225 puntos, incrementa la generación de NP en 5% y aumenta la generación de estrellas críticas en 5%. Su Noble Phantasm de Oscuris Tyrande es un ataque de un solo objetivo, ignora invencibilidad por un turno, hace de 900% a 1500% de daño dependiendo del nivel del Noble Phantasm, y reduce la resistencia del objetivo a cartas Quick y Arts de 10% a 30% como Overcharge. En general, es un Servant bastante sólido para lanzar una y otra vez un Noble Phantasm, sobre todo con cierto Servant que llega como a mitad de año y cuando también cuenta con un buen set de habilidades. Uno de los problemas que tiene Dios Curie es que su skill más importante para hacer daño está sujeto a su habilidad defensiva, lo cual hace que tengamos que decidir si nos olvidamos de la evasión para poder hacer más daño, o guardamos el skill por si esperamos recibir algún ataque. Sus skills se suben en un orden de 3, 1, 2, y las mejores Craft Essence para llevar con Dios Curie son Kaleidoscope o Imaginary Element para iniciar su NP Spam, o Dive to Blue y Painting Summer para algo más consistente. Y bien, espero les haya servido este Servant Spotlight, déjenme saber en los comentarios si planean rolear por Dios Curie o van a esperar al segundo Servant de Olympus que llegará pronto. Algo que mencionar también es que Dios Curie es un Servant permanente, no es un Servant limitado, así que ténganlo muy presente cuando tomen la decisión de rolear por Dios Curie o de esperar algún otro Servant que sí sea limitado. Si les gustó el video no se olviden de dejar un like, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, darle la campanita para que sepan cuándo subo un nuevo video de Fear and Order, y por supuesto visítenme en mi livestream, twitch.tv.andractus, el link está en la descripción. Gracias por ver este video hasta el final, cuídense mucho, un gran abrazo para todos y hasta la próxima. Nos vemos.